Este adefencio, acá en este plaza de toros que está construyendo Falabella y que están haciendo un arboricidio esto es lo que tenemos construcción de este mall plaza de Falabella y ahí están tomando el árbol ya tomaron uno Siloete de Yutú Siloete de Yutú en talas de árboles acá en la barriga Siloete Bueno, bueno Consorcio desde Bogotá que vienen a talar los árboles acá en la ciudad de Cali y son los rolos que vienen aquí a destruir la ciudad y seguimos con esta tala de árboles acá en esta plaza de toros por el interés de los particulares arboricidio en la ciudad de Cali hoy 26 de enero de 2023 se sigue construyendo y estos tipos tienen todo el poder económico para tumbar estos árboles estamos haciendo la denuncia con la mayoría de la Comuna 20 ahí tumban se van cortando con esto esta empresa que debe ser de los rolos sigue tumbando a beneficio tumba tala de árboles para el bien de los particulares acá en la ciudad de Cali hoy 26 de enero de 2023 arboricidio para beneficio de los particulares de los chilenos de Palabela hoy 26 de enero de 2023 ¡Gracias!